¿Cuándo debemos realizar una reanimación cardiopulmonar? Si la persona no responde, está inconsciente, no tiene pulso y no respira con normalidad. Primero debemos valorar el estado de conciencia mediante la estimulación. Estimulación verbal, estimulación táctil, estimulación dolorosa. Si la persona no responde, abrimos la vía aérea, con la maniobra, frente mentón. Comprobamos, si la persona respira. Vemos, el movimiento del tórax. Oímos, el sonido de flujo de aire, y sentimos, el aire expirado por la víctima, en nuestra mejilla. Si no respira, debemos llamar al 112. Ahora, debemos realizar la maniobra RCP, lo antes posible. El punto de compresión, es sobre el esternón, en el centro de una línea imaginaria, que cruzaría los dos pizones. Una vez localizado el punto de compresión, apoyamos el talón de una mano, entrelazamos la otra, y con los codos extendidos, y la espalda recta, realizamos las compresiones con el peso de nuestro cuerpo. Con los dedos índice y pulgar, presionamos a modo de piz a la nariz. Con nuestra boca, sellamos los labios de la víctima, y expulsamos el aire contenido en nuestros pulmones. Tras hacer dos insuflaciones, reanudamos inmediatamente las compresiones. Debemos hacer, dos aspiraciones boca a boca, cada 30 compresiones. Debemos hacer, dos aspiraciones, reanudamos en el centro de una línea imaginaria, que cruzaría los dos pizones. Debemos hacer, dos aspiraciones, reanudamos en el centro de una línea imaginaria, que cruzaría los dos pizones. ¡Suscríbete al canal!